Buenas noches a todos mis seguidores y suscriptores, en esta nueva noche les traigo una nueva improvisación con el fin de actualizar la biblioteca, dar respuesta a las múltiples sugerencias en el mismo sentido, básicamente me hacen la misma pregunta a todos los seguidores. En relación a la entrevista que realicé hace unos días, va hace una semana concretamente, que fue el lunes pasado, la semana pasada, la tenía guardado en biblioteca porque había hecho dos entrevistas en el mismo día, entonces para no ser reiterativo, insistiendo con lo mismo, con el mismo contenido, había dejado en biblioteca, después lo subí, lo cual generó mucha polémica, porque yo lo único que hice fue preguntas, pregunté, pregunté como cualquier ciudadano o cualquier persona, yo pregunto de esa manera. Mira, no veo lo malo de las preguntas, después quedan las respuestas en interrogantes, cada cual la puede cuestionar a su antojo, pero yo no tengo ninguna necesidad de hacerle maldad a nadie, de hecho yo ingresé en la institución penitenciaria con 20 años, cuando yo ingresé tuve la mala suerte de ingresar a un pabellón que estaba de limpieza, Colorado Gómez, que lo conocía de la calle, conociéndome de la calle y todo, me mandó un pabellón, perdón, una celda a la cual estaban tumbeando, para que me tumben y tengan problemas en el minuto cero. A la primera media hora estuve rollo por una cama, imagínense como empecé, encima que limpieza era un pibe de mi barrio que vivía a cuatro cuadras de lo que conocía de la calle. Conclusión, que nada, después voy para 23, a los pocos meses, en aquella época, 2002, también me voy a un pabellón y encontré un compañero mío que estaba en ganas del año 97, cuestión que me hablaron también, me hablaron mucho, yo también fui un pibe, yo también no entendía nada respecto a la vida intramuros y nada, me hablaban tanto que yo decía, es tanta, me van a hablar, ya me tiene cansado, como si fuese que no entiendo nada, yo, pero con el paso del tiempo me di cuenta que todo lo que me hablaron fue, era verdad, era así, lo que pasa es que yo desconocía el modo de vida. En relación a que a mí me hablaron tanto, y yo me acuerdo con claridad que me cansaba, que me hablen tanto, yo a este pibe de cangrejo yo lo hablo para bien, algunas cuestiones yo les explico, cómo funciona, cómo va a ser esto y cómo va a ser lo otro, cómo puede resultar una cuestión u otra cuestión, porque él a veces me pregunta cuestiones que él cree que las tiene resueltas, más allá, yo sin subestimar su postura, siempre está bueno escuchar una opinión de un tercero, verdad, por eso yo le doy opiniones simplemente, más que eso no puedo, y de hecho yo estoy acá transitoriamente de pasada, la verdad que, bueno, hablar de él no tiene lógica, porque este canal básicamente es 100% real, por eso vine a dar esta aclaración, y nada, el fin propuesto de este medio, de este canal, es para que la gente que está en libertad tenga la oportunidad de aprovechar el bien más valioso de cualquier ser humano, que la libertad y la familia, que no pierda de vista eso, que no venga a estos lugares a cumplir penas inagotables, nada, que pierda lo más valioso que es la libertad de la familia, por supuesto. Bueno, ese es el fin propuesto del canal, por eso tampoco voy a dar respuesta, me han preguntado, o otros youtubers han dado información un poco más íntima en relación a mi pareja, y lo están haciendo mediático, lo cual no me gusta, yo del tema, no voy a hablar del tema, no voy a responder del tema, este canal es básicamente para concientizar a la gente que está un poco perdida en la calle, víctima del alcohol, víctima de la droga, y viene detenido a muy corta edad, yo le hice una entrevista a este pibe, fue una cuestión de que, por la edad que tenía, y que venía de la calle, y preguntarle lo que le pregunté, qué sentía al ingresar a la cárcel, y preguntarle su forma de pensar, de razonar, a ver, cómo están hoy por hoy en la actualidad, la juventud, que entiendo que están un poco desorientadas, por eso tenemos, como digo siempre, una celda que es para uno, son tres, cuatro, en esta cárcel particularmente son celdas de a uno, pero en general son celdas de uno, hay cuatro personas, o hay cinco, o sea, hay cuatro veces mayor cantidad de población carcelaria, por el índice de delito, índice de residencia, no sé, cuestión que, para redondear respecto a Cangrejo, tampoco es un nele de pecho, porque es la segunda vez que está preso, no es la primera vez, según él, lo que él dice, yo no sé quién para revisarle los papeles, lo que él dice, que ya tuvo un cano una vez y está la segunda vez, entonces bueno, nada, cometió dos hechos delictivo mínimo para que esté preso, yo no sé quién para juzgar a nadie, pero muchos dicen que yo, no sé, me cuestionaron tantas cuestiones que no puedo, no me alcanzaría el tiempo para dar respuesta a cada cuestionamiento o sugerencia, o crítica que han hecho en relación a esa entrevista, yo solamente hice preguntas, solamente preguntas, nada más que preguntas, creo que la entrevista consiste en responder y contestar y preguntar y responder, básicamente es eso, yo sé que este video le va a resultar un poco aburrido, pero no está de más la aclaración, que no quisiera hablar más del tema de Cangrejo, como mucho menos hablar de temas más personales, como el tema este que, este hijo de su madre, hay un youtuber que habló, hizo referencia, hizo referencia, yo no lo vi, me han dicho, hizo referencia a un video de mi mujer, nada, hablando de mí, bien o mal, no lo sé, pero no lo vi, pero bueno, es cuestión que, creo que todo ser humano tiene conceptos de pareja, muchos lo transitan y se vuelven a conciliar, muchos lo transitan y se separan, es algo un poco impredecible también, así que no puedo hablar del tema, por una cuestión moral y por una cuestión ética, que este canal es para concientizar, no, para hablar de relaciones de pareja o para hacer chusmerios, como lo hacen otros medios, que es, ¿cómo puede ser posible que un canal que supuestamente es para, como es, un canal que es supuestamente para concientizar a la juventud que no venga a la cárcel, esté haciendo, como es contenido, con cuestiones más íntimas relacionadas a la pareja, no tiene nada que ver una cosa con la otra, es muy abismal la diferencia, yo todos los contenidos que realicé fueron respecto a mi vida en la institución, penitenciar las complicaciones que genera estar detenido, al detenido, como a la familia, la trascendencia del detenido de la familia, la trascendencia que siempre implica estar preso, ¿no?, y lo duro que es estar acá adentro, yo creo que ya estaría de más ser reiterativo en, nada, en las cosas que uno pasa estando acá adentro, pero bueno, nada, yo entiendo que va a ser un poco aburrido este video, pero de hecho a esta altura de la noche yo no tenía pensado grabar nada, pero veo que siguen cuestionando, diciendo cosas que nada que ver, son las 1 y 20, por lo general estoy casi durmiendo en el estelario porque me levanto temprano, pero bueno gente me voy despidiendo para no aburrirlos mucho, espero que la corten con el puterío, que la corten con el chusmerío, con ese chusmerío barato, que este canal es para otra cosa, no me van a meter en el, intentaron meterme en este chusmerío de que conteste anónimo, que hace videos con videos no sé, que no sé, bueno, yo no lo vi, yo no me voy a meter, ya lo vuelvo a decir por última vez, disculpen que sea un poco aburrido este video, porque básicamente siempre yo trate otros temas, los cuales cuando estén con mejor ánimo, los voy a seguir avanzando con mayor profundidad, hay cosas que jamás conté, por una cuestión que estoy acá adentro, pero bueno gente, nada, me voy despidiendo de todos, que tengan muy buena noche y le pido mil disculpas a todos los seguidores y suscriptores, los cuales no les pude dar respuesta, porque estaba, no, trataba con otros problemas personales, entonces no estaba metido en las redes, viendo y contestando básicamente a la gente que me habla a mí, porque no está bueno que me escriban, se tomen la molestia de escribirme, no está bueno que yo omita la pregunta o la sugerencia o lo que sea, pero bueno, por eso mismo por este medio les pido mil disculpas a los que no les contesté, bueno, todos tenemos problemas personales y bueno, no soy la excepción y todos ahora habrán tenido problemas de pareja y yo no estoy exento a tener problemas de pareja y qué sé yo, creo que cualquiera en un momento de enojo hay cosas que después uno se arrepiente, estando enojado, de hecho a mí me ha pasado, he dicho cosas que después me arrepentí rápidamente y pidí perdón o disculpas, pero lo importante del ser humano que muchos piden perdón, eso es importante, el que no lo pide también es importante porque se destaca que no pide disculpas, no pide perdón, es para tenerlo presente, yo básicamente, nada, trato de que concientizarlo por este medio, que no venga a estos lugares, a pasar cosas como las que describí en numerosos videos, cosas como las entrevistas que hice en las últimas semanas, cosas como las que conté en todos mis videos, que son 100% real, cosas que viví, historias propias y 100% real, por supuesto, bueno gente, tampoco quiero ser muy reiterativo, me estaba por despegue ya, pero por lo general siempre acostumbro a hacer videos largos y contar historias, bueno, lo de Tati Soria, bueno, hay un pibe, yo leí un comentario que dijo que estaba en esa unidad, pues yo ya lo dije, me parece, en el video que yo puse, lo titulé finalizando el canal, finalizando, que yo iba terminando las historias, no dije que finalicé por completo, yo creo que ahí fue que dije que yo a Tati Soria lo atendía, cuando él estaba en los buzones de la 42, ahí fue el rollo que estuvo con este violador, este generado como es, el de la plata, estaba ahí, el Tati Soria lo usó en la 42, que lo hizo pedir auxilio a uno, porque me dijo que iba a barrer con uno para salir de traslado, porque no lo sacaban de traslado, y estaba el gordo de lágrima, que no, 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 yo se lo conté, no quiero ser reiterativo, pero la gente que me conoce sabe que lo que estoy diciendo es así, el Tati Soria jamás me hizo nada, de hecho vivió en el pabellón X conmigo y nada, tiene una cabilla conmigo, aparte hay tres Soria, está el negro Soria de Quilmes, que es zona sur, el negro Soria este de Pacheco, que cayó en 2005, el negro Soria de Quilmes de la zona sur, está en gana de los años 90, yo lo conocí en la 23, en 2003, en enero 2003, lo viví en los buzones, vivía en buzones no sé por qué, tenía muchos problemas con la población, recontra Cachivache, recontra, separada de mano, recontra Tumbero, unos morochos todos tatuados, no es el mismo que anda en YouTube mostrando una faca, no, es otro, este es el negro Soria, que yo estoy hablando, que conocí, no es el mismo que está en YouTube mostrando una faca, es otro, este es medio pelado, que yo digo, es pelado, un chavo más grande, negro, morocho, todo tatuado, está el negro Soria ese, zona sur, está el de Pacheco, que salió mediáticamente en la TV, que estaba por dos homicidios, simple, quedó con 23, creo que estaba por secuestro también, esto fue en 2004, 2005, mirá, después está Tati y Soria, son tres, vamos de vuelta por última vez, está el negro Soria, negro Soria, negro Sombra, es lo mismo, porque, bueno, no es lo mismo, pero son tres, y ustedes confunden a todos con uno, de hecho Anónimo puso el negro Tati y Soria, no sé, confunde, el chavo han tocado oído, no sabe nada, hay tres, está el Tati y Soria, el negro Soria de zona sur, y el negro Sombra, o negro Soria de zona, zona norte, nada gente, finalizo el video, disculpen por haberlos aburrido quizás, aclaré algunas cuestiones que eran necesarias, nos vemos en el próximo video, y dejen sugerencias, que esta vez si voy a tener tiempo en la semana para poder contestarlos, de hecho, ahora voy a tomar el tiempo de contestar algunos mensajes, los cuales no me sienta agraviado, no me sienta que me están faltando respeto, lo voy a contestar, los cuales me considero que es una falta de respeto, claramente que lo voy a anular la suscripción, y por ende bloquearlos, porque no puede ser posible que yo sin haber hecho nada, me digan cosas irreproducibles por este medio, yo la verdad que no tengo, yo a esta altura de mi vida, yo ya no estoy en ninguna, de hecho yo, como siempre dije, hoy un suscriptor veo que me pone, no parece que estás preso, claro, en el primer video que hice, no me acuerdo como lo titulé, el segundo video que subí, que estaba en una campera roja de Independiente, claro, porque yo estaba en las casitas, o sea, yo ando en un régimen distinto al régimen tumbero, entonces, bueno, como ando en ese tipo de régimen, yo ya dejé la tumbada de lado y todas esas cosas, si bien no se me escapa la tumbada, pero ya fue todo eso para mí, estoy en otra etapa de mi vida, creo que ya esto lo hablé más de una vez, uno con el paso del tiempo va cambiando la personalidad, no, la personalidad no la cambia, la personalidad uno no la cambia, cambia la forma de razonar, de pensar, madura y son etapas de la vida, yo a esta altura de mi vida, creo que con los consejos que di, con las experiencias de vida que conté, era efecto de que no venga de estos lugares, estoy lejos de tumbar con un pibito, ni con un pibito, de última, si me decís que es un degenerado, es otra cosa, ahí es otra cosa, pues yo tengo sobrina, tengo hermana, tengo madre, ustedes también tienen familiares, es otra cosa, pero bueno gente, nada, buenas noches y espero que le den like y se suscriban y no sé, dejen sugerencias y no haberlos aburrido mucho, buenas noches.